Música ¿Alguna vez han ido a un mercado japonés? Este es el momento, nos encontramos hasta Barranca del Muerto para verificar que es lo que nos están presentando el día de hoy en este mercado japonés Vamos, ¿te parece Fai? Vámonos Vámonos chicos Vámonos Los amos del Fekiverso Lo primero que nos llegamos a encontrar es este restaurante japonés Aquí van a poder degustar de mucha comida japonesa, realmente japonesa No como en otros lados que pues nada más te dan tu sushi Para que lo vean Música Y además podemos ver una fuente Esta fuente está muy bonita Yo tengo muchos datos como muy científicos acerca de la fuente Fekiverso presento Música 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 Aquí hay un museo del manga Tienen muchos ejemplares en los cuales pueden estar leyendo y pueden estar viendo Así como también tienen algunas otras cosas Vamos a entrar para mostrarles Música Música Pues bueno, esperábamos un poquito más acerca del mercado japonés, lo sentimos muy pequeño. ¿Tú qué opinas, Fahir? Sí, está bastante pequeño, tiene muy poquitos lugares, pero está divertido, ¿no? A mí lo que más me gustó fue que te hacían tu nombre en... Kanji. En kanji. Sí. Sí, en tuchina y todo. Con lo más japonés, ¿no? Yo creo que eso es lo que viene como siendo lo más japonés dentro del mercado japonés. Venimos a divertirnos, nos gustó y pues nos vemos. Vámonos pues. Vámonos. Vámonos chicos, vamos. Los amos del Freaky Verso. Nippon Manju. ¡Jámeten kudasai! ¡Jámeten kudasai! Gracias por ver el video.